Vela y dame a su sangre Lo raro, eso no me ría Me encuentro al carro mientras camina con la cobardía Lo que se me mire el mundo es con un brazo con Dios Es tan material, me di un beso Yo lo sé, que no lo pueda ver Más pena te valerá, vas a poder La mujer, yo no tengo tu fe Bienaventurado, ese es la palabra Que nunca le habito, le creé Mi oíste, pa' Está en el suelo, mi oíste, pa' Dejé ser la crítica, vine ya Fui toda por panchar, no me lo voy a tocar Así mi miedo, tírenme así Yo tengo corazas divinas El poder que mi camino ilumina Respirando a ver el marabuelo Voy para adelante con mis tres guerreros Esos pasamientos que no te fallen Porque yo no te vivo en la calle Lo que se avecina el tiempo cerebro Voy para adelante con mis tres guerreros Y amados el Señor Tengo corazas divinas Y amados el Señor Tengo corazas divinas Yo uso la corazas divina La tormenta A ver si eso está desformando Lista